Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, prestando los mejores servicios de salud a la región, urgencia a las 24 horas, hospitalización, consulta externa, apoyo terapéutico, rayos X, ecografías, odontología, cirugías especializadas, visitas domiciliarias. Hospital San Rafael de Zarzal, de nuevo con calidad en salud, pida su cita para médico general en el teléfono 222-0046 o 222-0043, extensión 127, citas para especialistas en el 323-228-2117, Hospital Departamental San Rafael de Zarzal, prestando los mejores servicios de salud a la región.